Señoras y señores, con ustedes, Mestiza. Yo, yo, Mestiza, men. Esto es PR. Y dice, brother, no esperes. Brother, no esperes que nadie te la dé o haz lo que te dé la gana. Si quieres, toma café. Si quieres, compra la tuerquita esa pa' que te quites el estrés. Pero conmigo no pueden rapear ni uno, dos, ni tres. Yo soy la misma que rapea y le mete duro. Como le explico a la gente, yo soy del futuro. Ustedes saben que voy lento, pero a lo seguro no me apuro. Relajada, sentada, me fumo un puro. Ando aquí, tú sabes, en así, yo en rojo. Si tú te descuidas, yo a ti te cojo. Si a mí me lanzan o no me la dan, yo no me enojo. Porque el que se acerca a mí, yo lo despojo. Yo no creo en nadie, siempre cuando voy en la mía. Un saludo pa' mi hija y pa' Mesía. Un saludo para mi mamá y también mi tía. Y para el dealer que me vende la maría. Ando con Chente, brother. Ya tú viste que soy diferente. Por mí no puedes y que ven y aposta 20. Conmigo tienes que apostar todo lo que tú tienes. Es más, como te lo explico, soy una demente. No te voy a explicar mucho porque eso a mí me aburre. Y de pana que prefiero ver cómo el tiempo transcurre. Y te parte la cara cuando con el tiempo veas que con mestiza ninguna de estas pollas se compara. Yo soy la más dura, yo soy la más cara, cara. Tienen que entender que yo sí soy la para. No soy de RD, pero vine de Nuevo. Siendo una mujer les meto el huevo, saben que no juego. Ando aquí viendo la computadora, tengo los moñitos como Dora, la exploradora. No me critiques que tu mamá es una hueledora y tu novia no te lava los calzones en la lavadora. A mí que no me critiques ninguno de estos pollos, yo soy la mestiza y no necesito apoyo. Si me critican igualito, yo nunca me enrollo, me los cojo y me los follo. Dime si le meto o no le meto. Ya tú sabes que soy calle, yo sí soy del gueto. Si eres gordo, brother, te dejo como esqueleto. Si me respetas, respeto y si no, entonces te es coñeto. ¡Anda Pescarrao! ¡Oh, shit, motherfucker!